El fútbol pinolero cada fecha se vuelve más interesante. Este viernes se medirá el Managua FC frente a un Real Estelí que no ha mostrado su mejor nivel en los encuentros que recién ha disputado en el torneo de clausura. Ya comienzan o inician los partidos supuestamente difíciles porque son los rivales directos. Todos estamos concentrados, enfocados en corregir cada detalle del juego para que no pasemos problemas en este partido. Sí, la verdad es que Managua tiene buenos jugadores, eso no hay que negarlo. Tiene jugadores que les gusta tener la bola, pero el viernes hay que dejar todo eso atrás, somos 11 contra 11 y vamos a hacer ganar los tres puntos. Estamos de segundo en la tabla, nos acostumbramos a eso y esperemos ir sumando de tres. Los estelianos vienen de ganar 2 por 0 al San Marcos FC. El técnico Otoniel Olivas aseguró que esta semana han trabajado para corregir detalles que han metido en problemas al equipo, aunque reporta bajas. Bueno, el caso de Elber Mejía por acumulación de tarjetas amarillas y su lugar lo va a ocupar el caso del uruguayo valiente. En estos momentos todos los partidos son difíciles, tenemos que ir partido a partido y nosotros ya tenemos una idea clara de lo que vamos a hacer el día viernes, esperemos que todo nos salga bien. Al ser un equipo con buenos jugadores, por lo tanto complica, no necesariamente porque es Managua en sí, sino por la calidad de sus jugadores y todo. Hemos tenido buenos partidos contra ellos, como dices, han sido la mayoría partidos cerrados, pero siempre pensando que este viernes tengamos un buen resultado allá después. Este viernes se llevará a cabo en el Estadio Nacional el encuentro entre los Leones Azules con el Tren del Norte. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado. Gracias por ver el video.